Alterando la cumbia Alterando la cumbia Cumbia hueva Alucíname bando, alucíname que vengas de ritmito Y aquí debajo del sombrero Hay un humilde ranchero ya Por eso su compa Leandro Ríos Lo corta con orgullo desde los Ramones Nuevo León No me haga tanto lío que aquí con Leandro Ríos Soltándole a la guacha el ritmo que me flipo Debajo del sombrero se encuentra Leandro Ríos Tocando el solo noche y la rima que hay contigo Vámonos de fiesta con todos los amigos Y subele a la troca que suene Leandro Ríos Pa' todas las mamitas soltándolas con ritmo Pa' todos los carnales bailamos con estilo Debajo del sombrero sonándolas del rancho Ramones Nuevo León y tu abuela está sanando Aquí estoy frente a usted Yo no lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo Y aquí debajo del sombrero Vengo de abajo orgulloso de mi rancho Aquí el que me despierta es el sonido de mi caño Escucho a Leandro Ríos mientras tranquila trabajo Suena los invasores por yo ni tito mi rancho Una rola buena del compa Leandro Ríos Te subo a los bajos pa' que suene el retumbido Saca esas cheves que me quiero aborrachar Pienso en el fin de semana y ya me quiero ir a bailar Puro Leandro Ríos sonando donde quiera Subele a la guaya que el bastard representa Y sigo siendo el mismo El que salió de los Ramones Nuevo León Broleando los ríos viejo Esta cumbia huepa que acaba de llegar Baila, baila, baila este ritmo Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal!